¡Suscríbete al canal! 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 ¡Finalizado! Ok. Un aliado ha sido asesinado. ¡Finalizado! Buen juego. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Necesito refuerzos! Nuestra torre ha sido destruida. ¡Asesinato doble! ¡Bien jugado! ¡Finalizado! Un enemigo ha sido asesinado. ¡Necesito refuerzos! ¡Nuestra torre ha sido asesinado a un enemigo! ¡Battle spell and cooldown! ¡Necesito refuerzos! ¡No o no corre! ¡Taptaque en la luz! ¡Bien jugado! ¡El enemigo ha sido asesinado! ¡El aliado ha asesinado al Lord! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! Su equipo destruyó una torre Un aliado ha sido asesinado Has asesinado a un enemigo Asesinato doble Su equipo destruyó una torre Un aliado ha sido asesinado Asesinato doble Mega asesinato Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Bag 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 ¡Bye!